Hace pocos minutos la Fiscalía General de la Nación dio a conocer un balance de los operativos que adelanta en contra de organizaciones al margen de la ley. Edgar Molina nos trae la información, Edgar. Claudia, mire, se trata del Plan Esperanza que se ha realizado por la Fiscalía General de la Nación, por efectivos de la Fiscalía General de la Nación, y ha logrado la desarticulación de varias bandas criminales y ha dado con la captura precisamente nueve personas integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Una de las organizaciones desmanteladas fue y es indicada precisamente el asesinato de un líder de la UPE. Hemos identificado a los autores materiales del homicidio del integrante del movimiento Marcha Patriótica, Pedro Augusto Arizala, quien fue asesinado a comienzos de este año en Barbacoas, Nariño. El pasado lunes capturamos a nueve integrantes del Ejército de Liberación Nacional que actuaban en la zona urbana y rural del municipio de San Maniego, en Nariño. El Plan Esperanza también logró la desarticulación de un clan denominado como Los Monos. Este era conformado por toda una familia y eran sindicados, o son sindicados mejor, de varios delitos. No les vamos a ceder un centímetro desde el punto de vista de la acción de la autoridad y de la justicia. No les vamos a ceder un milímetro. Estamos sobre ellos. En poco menos de un mes, vean ustedes, hemos clarificado varios de los homicidios que han venido cometiendo en estas zonas.